Siempre a nosotros nos preocupa que toda la población esté informada de lo que se hace acá. Muchas veces se minimiza o se desvaloriza el trabajo que se hace todos los días en los hospitales públicos. Pero hoy por hoy la maternidad, el hospital materno neonatal en particular, y el parque de la salud en general, son un fiel reflejo de lo que es la salud pública. Hay que entender que esto se hace con un esfuerzo muy grande porque es gratuito. Toda la gente que se atiende acá no paga un solo peso en ningún hospital, ni en el de pediatría, ni en el hospital de agudos, ni en el materno neonatal, ni en el banco de sangre, que es todo el ámbito del parque de la salud. Entonces, que los diputados vengan acá y que ellos se impregnen de todo lo que está pasando para poder después llevarlo al recinto de la Cámara y poder legislar en base a sus conocimientos y haber tocado realmente a la gente que está trabajando acá, y haber entrado en contacto, para nosotros es importantísimo. Porque nosotros sabemos que contamos con el apoyo del gobierno y de los diputados. Pero está bueno que se acerquen, que se embeban de la realidad, y realmente lo hacen y tenemos contacto permanente, y legislan para que la salud pública siga progresando. Y Misiones es un ejemplo a nivel nacional en salud pública, ¿sí? Pública y gratuita. ¿En esta área específicamente, digamos, qué áreas funcionan y cuántos están abocados a esta tarea entre médicos y enfermeros? En este hospital, claro, hoy lo que ustedes recorrieron es el hospital materno neonatal. Acá se tienen los partos, las cesáreas, hay mamás internadas de alto riesgo, y todos los bebés de hasta 28 días, ¿sí? Por eso se llama materno neonatal. El resto es el hospital de agudo y el hospital de pediatría, ¿sí? Que hoy no recorrimos. Nosotros tenemos un personal permanente de aproximadamente 600 personas, ¿sí? Que trabajan para todo el hospital, entre los cuales hay médicos, enfermeras, camilleros, bioquímicos, farmacéuticos, kinesiólogos, psicólogos, asistentes sociales, y me voy a olvidar de algunos seguramente, porque la verdad que es un equipo multidisciplinario que su único objetivo es la atención segura de la madre y del recién nacido. ¿Cuántos partos en promedio atienden? No sé si tienen un promedio de días, de semanas. Tenemos, más o menos, para que tengas una idea, entre 15 y 20 nacimientos por día, lo que hace un número de promedio de entre 550 a 600 al mes y 6.000 al año, ¿sí? Somos la maternidad más grande de la provincia de Misiones y un centro de alta complejidad de derivación, ¿sí? Y la verdad que tenemos un alto índice, una alta tasa de partos, con un 70% de partos y un 30% de cesáreas. ¿Y los chicos en neo, cuánto tienen en promedio? ¿Te refería a la cantidad de chicos internados? Sí, sí. En neonatología tenemos aproximadamente 50 chicos, ¿sí? De los cuales hay entre 12 y 18, depende, en terapia intensiva neonatal, que es de altísima complejidad. ¿Toda esta gente que está abocada a la tarea aquí, que describe usted, ¿alcanza para la demanda que están...? Bueno, mirá, las demandas en salud siempre son, nunca tienen, son infinitas, ¿sí? Y siempre se requiere, por ejemplo, de personal capacitado. Ustedes saben, y es de público conocimiento, que hay una escasez importante de pediatras, de neonatólogos, porque son especialidades que ya los médicos que regresan de la facultad ya no eligen, ¿sí? Tampoco toco ginecólogos, ¿sí? Enfermeros también hay pocos. Entonces, realmente por más que vos tengas el recurso para contratar, porque eso existe, a veces es difícil contratar porque no hay médicos que tengan la vocación de venir a trabajar con nosotros en estas especialidades. Por lo tanto, lo que estamos trabajando en este momento con las autoridades de salud pública y del Parque de la Salud es tratar de incentivar esas residencias, de que los médicos hagan esas especialidades y que vengan a nuestros hospitales a hacer esas especialidades críticas, ¿no? En materia de tecnología, ¿cómo está? Muy bien. En materia de tecnología, no sé si ustedes pudieron hacer imágenes hoy, tenemos un equipamiento de altísima complejidad y la verdad que mantener ese equipamiento requiere de un gran esfuerzo, pero nunca tenemos un no como respuesta, siempre estamos avanzando y siempre estamos progresando. De hecho, que estamos complejizando permanentemente el hospital. Lamentablemente, la estructura delicia de este viejo hospital no nos permite progresar un poquito más, pero ya tenemos el nuevo en vías de inauguración completa, digamos. Estamos trabajando a medias, la otra mitad falta un poquito mudar, que es esto que está funcionando acá, pero en corto plazo lo haremos. Bueno, por último, doctor, hoy vinieron los diputados aquí, usted destacaba el trabajo en conjunto y el apoyo del gobierno. Si tuviese que pedir algo para seguir avanzando en algo, ¿a dónde pediría que se haga foco desde el Estado? Bueno, yo creo que el Estado está siempre, digamos, apadrinándonos, está siempre presente, siempre nos ayuda. Yo creo que la inversión en salud, no solamente desde el punto de vista económico, sino la decisión de invertir en salud, de que la salud sea un estandarte en la provincia, se ve desde hace rato ya. No es una cuestión de hace dos meses atrás, sino que es una gestión de este gobierno. Y yo creo que la verdad que lo único que nos queda es poder trasladarnos al nuevo hospital, que nos queda como para ponerle el moñito al regalo, la frutillita al postre, el resto está todo funcionando.